Los temas relacionados con Joaquín el Chapo Guzmán y lo que sucede tras el juicio que enfrenta están a la orden del día y esta vez es momento de hablar sobre un supuesto caso de soborno al presidente Vicente Fox. El escándalo tomó mayores proporciones cuando Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, fue visto como una pieza importante en el juicio contra el Chapo al ser el primogénito de Ismael El Mayo Zambada. El Vicentillo, quien en algún momento tendría una labor importante en el cártel de Sinaloa, fue citado al estrado para romper el silencio sobre el primer escape del Chapo en 2001 del penal de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco. Vicente Zambada Niebla argumentó que son erróneas todas las versiones que apuntan a que el Chapo sobornó a Vicente Fox para dejarlo libre, revelando que solamente dos o tres personas estuvieron implicadas en el escape en el carrito de la bandería. El Vicentillo puntualizó que el vínculo entre su padre y el Chapo era tan fuerte que El Mayo le dio cocaína de cortesía para que el exlíder del cártel de Sinaloa se repusiera de la mala racha en la que cayó tras ingresar a prisión. Vicente Zambada Niebla confirmó las versiones de los anteriores testigos en el juicio contra el Chapo, algo que no esperaban los fiscales, quienes hicieron una petición ante el juez Brian Cogan, para que la defensa de Guzmán Loera no cuestionara a El Vicentillo sobre sus nexos con la Administración para el Control de las Drogas, DEA por sus siglas en inglés. Fuentes cercanas aseguran que El Vicentillo era un informante de la DEA, quien pudo traficar droga con un permiso especial a cambio de datos vitales sobre el Chapo. Los señalamientos parecen no ser del agrado del juez Brian Cogan, ya que eso precisamente ocurrió cuando se habló acerca de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pidiendo a la defensa que no lanzara acusaciones sin pruebas concretas. Fotografía Twitter con información de la Tribuna, TV Pacífico y la Silla Rota, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!